El gobernador Héctor Astudillo Flores puso en marcha la remodelación de la avenida Miguel Alemán y supervisó la rehabilitación de la plazuela de Pesoapa, que presenta un avance del 80% para lo cual se invierten más de 14 millones de pesos. La obra inicia en la calle Cristóbal Colón y termina en el Parque Unidos por Guerrero. Tiene una longitud de 800 metros y se aplica una inversión de 9.8 millones de pesos. En su mensaje, el gobernador expresó su beneplácito por la obra, que vendrá a mejorar la imagen urbana de la capital. Posteriormente, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, Astudillo Flores realizó un recorrido por la obra de rehabilitación de la plazuela de Pesoapa, donde se invierten 4.8 millones de pesos. El gobernador instruyó al secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Rafael Navarrete Quesada, que incluye la pintura de los túneles y otros espacios de esparcimiento.